Hola, ¿qué tal? Yo soy Zinaldo. Yo soy Laura. Y somos Artem Libris, encuadernaciones creativas. Nosotros hacemos un descate de técnicas y estilos tradicionales de encuadernación. Técnicas que en la actualidad ya muy poco o casi nada se utilizan. Por ejemplo, desde la costura. Es la costura francesa o la costura de escapulario la que más explotamos. Y bueno, pues cada vez estamos innovando con más estilos, más formas de trabajar esto de la encuadernación. Descubrir nuevas técnicas. Porque hay una infinidad de técnicas de encuadernación que, bueno, algunas ya se han perdido para siempre. Otras que tienen sus vestigios en manuscritos que hasta ahora se conservan en algunos museos. Nosotros no trabajamos en serie. Siempre le ponemos algo bien particular a nuestros cuadernos. A tal punto de que ninguno llega a parecerse al otro al 100%. Nosotros nos hacemos grabados en las tapas, somos pintados, todo artesanalmente. Cada cuaderno obviamente nos lleva de un día a tres días, nos llevamos hasta cuatro días trabajando en un solo cuaderno. Usamos un papel que es de 80 gramos. Es mucho más grueso, más flexible que el papel bond. Y bueno, para nosotros siempre lo más importante es eso, ¿no? Es rescatar técnicas de encuadernación antiguas. Y lo más importante, que la gente vuelva a los hábitos de escritura, muy aparte de la lectura. Que vuelva a escribir en la Feria de Arte Libre, que es un espacio de muchas oportunidades para todo tipo de artistas y artesanos. Para que muchos puedan salir adelante con lo que más les gusta hacer, que es hacer arte.